Hola a todos, buenísimos días. Bueno, por aquí parece que va a llover bastante por todo este cambio de tiempo que se pronostica entrar, pero bueno, aquí estamos. Quería pasar por aquí para hacerles una anécdota matutina por Camino para Trabajo 1. Y en el transcurso de mi viaje quiero tener la oportunidad de hablar un poquitico con ustedes. Bueno, miren, el jueves por ahí yo tuve que hacer una gestión en el banco. Gestión que para lo cual siempre sucede acá. Hay cola ahí en el banco porque cuando no es la conexión es que no vino el cajero, en fin, es malo. Lo que todos los que vivimos acá sabemos. Entonces, bueno, estando en la cola del banco, la gente se pone a hablar bajito de lo que yo hablo alto. Y empiezan con el tema, con las cosas y tal. Y yo les comento entonces lo que me había sucedido. De que por hablar a algo que no estaba acorde con el sistema sociopolítico imperante, a mí sencillamente prescindieron de mis servicios en el ámbito laboral. Entonces, estando ahí, una señora me dice esta pregunta. ¿Por qué tú no reclamaste para que te devolvieran tu plaza? Yo me quedo así. ¿Le como? Dice, sí. Tú tenías que haber reclamado que te devolvieran tu plaza. Porque si tú no hablaste nada, ni de la empresa donde estabas trabajando, ni revelaste información clasificada, tú tenías que haber peleado y tú tenías que haber reclamado. Porque, no, a ver, no, no fue así, no fue así. Antes de eso ella me pregunta, pero espérate, ven acá. ¿Tú te fuiste o ellos te votaron? Y ahí es cuando yo me quedo así, yo digo, ¿cómo? Y es que entonces cuando ella me dice, ¿no? Porque tú tenías que haber reclamado, porque tú tenías que haber hablado con el órgano de justicia laboral. O sea, esto, órgano de justicia laboral. Cuando aquí todo el mundo sabe que tanto el órgano como quien no es el órgano, todos se tapan con la misma cocha. Pero bueno, que yo tenía que haber reclamado a las mismas personas, mira esta historia, a las mismas personas que cometieron tamaño injusticia conmigo, que yo iba a buscar justicia donde cometieron la injusticia. No, y cuando la conversación siguió caminando, aquella mujer me dijo hasta mentirosa. No, esa historia no está bien contada. Tú eras una mentirosa. Y yo le dije, caballero, lo que hay que oír, me votan del trabajo injustificadamente. Y aún así me dicen que yo soy una mentirosa. Es increíble. Increíble las cosas. Yo alucino. Yo me río de janeiro con la gente aquí. O sea, ¿a quién se le ocurre que yo iba a ir a buscar justicia al lugar donde cometieron la injusticia? Es ilógico. Nada, ahí se los dejo como anécdota matutina. Un beso. El Señor les bendiga.